Hola, hoy vamos a aprender a hacer unos huevos hervidos o huevos duros. Para ello necesitamos un huevo, una cazuelita con agua fría primero, encendemos el fuego, echamos nuestros huevos, así, no lo dejemos caer de golpe, que si no se rompe. Ponemos así con cuidado, el agua está completamente fría. Agua que cubra así los huevos, partimos siempre de agua fría. Y para que sea más fácil luego de pelar, echamos una rodajita de limón. Cuando empiece el agua a hervir, contamos los minutos. A partir de 5 minutos, estaría, pues, un poco hecho, en total hasta 10. Si lo quieres más blanditos, lo quitas a los 6, a los 7, a los 8. Yo los voy a dejar 10 minutos, pero a partir de que el agua empiece a hervir, porque ahora está fría. ¿Vale? Contamos 10 minutos cuando empiece chuchuchuchu. 10 minutos desde que están hirviendo. Los echo aquí en agua fría. Los echo aquí en agua fría, los muevo así un poquito, tapo, tapo, tapamos bien. Golpeamos un poquito, aquí en agua fría, un poquito, porque no se destreza, ¿sabes? Golpeamos un poquito más. Le doy floquito. He visto, con ese poquito de agua fría, inmediatamente se puede venir. Sin cortes. Aquí bien se pelan. Genial. Ahora vamos a ver cómo han quedado por dentro. Se aprecia como a uno le sale un poquito de humito. Que como los he pelado tan rápido. Perfectos. Para mi gusto. Si lo quieres menos echo dentro, sácalo a los 5, 6 minutos. A partir de los 5 minutos, entre más minutos vayas añadiendo, más duritos se van quedando. Pruébalo y coméntame qué te pareció. Así estarían para elaborar tantas recetas como quiera. O simplemente con un poquito de aceite de oliva y un poco de sal. A mí así me encantan. Rico, rico. Rico, rico.